Sale el nuevo tema musical de Arian Ferb y ella nos dice que no le cae bien Yerimoah y que quiere hacer conciertos en México. Yerimoah nos dice que Mitch Molina le escribió muy enojada, mientras que nos cuenta que Naim quería serle infiel. Y Odalis dice que es una vulgar inaka. Kenia Oz dice que ella es millonaria y que no le importan los fans solo el dinero. ¿No? Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Ya saben que aquí siempre estarán informados con todo lo nuevo que ocurre en TikTok. Así que comencemos. Y vámonos con Arian Ferb, que nos estuvo contando que ya salió su nuevo tema musical. Y también estuvo haciendo un en vivo, en el que nos dijo que quiere hacer un concierto en México. Nos enseñó a manifestar y también dijo que quiere colaborar con Mirandita y que no le cae bien Yerimoah. Veamos todo lo que dijo a continuación. Muchos proyectos en Chile. Y ya después de eso voy a México. Sí o sí, en México quiero hacer un concierto, pero ya cuando tenga hartas canciones fuera. Entonces yo creo que el primer lugar en donde voy a hacer un show va a ser en Chile, el primero. Y el segundo tiene que ser en México. Ay, en México. Ay, yo amo en México. De verdad, yo amo en México. Así que voy a manifestar. Muchas gracias. Nunca pensé... Nunca pensé esto posible, mi gente. De verdad, yo vengo de abajo a la típica. No, 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 si vengo de abajo, en realidad. Es una realidad, no es una broma. Pero la típica, sí o no, de que... Todo esto fue tan difícil. De verdad, nunca pensé que este momento llegaría. Gracias por los cinco Grammys. Nunca pensé que íbamos a llenar cinco Movistar Arena y diez Choliceos. Ya, algún día, algún día, algún día. Ay, nunca pensé que iba a cantar en Eslo en la Palusa. De verdad, de verdad. Muchas gracias, mi gente. Manifestando. Manifestemos entre todos. Unamos poderes mentales. Grábenlo. Por si algún día pasa, ponen este live y dicen... Ay, sí, lo logró. La típica de que... Ay, lo logró. Lo logró, lo logró. Fome, la Ferculia. Ay, vos conchetumare. Que andáis viendo ahí. Andáis zappeando igual. Me estáis dando visualizaciones. Así que... Gracias, de todas maneras, por tu comentario. Porque... No importa. Me estás dando vistas igual. Así que... Gracias por reproducir. Vos muy robótica. De Fer, no me gustó. Pues ni modo. Vas a tener que... Soportar. Porque pues así es la voz. Así quedó. Y ni modo que voy a regrabar la canción. Porque a ti no te gustó. Mira. Mira, no tengo intenciones de... Regrabar la canción y hacer el video de nuevo. Solo porque a ti no te gustó. Así que... Te puedes ahorrar esos comentarios. Porque ni modo. Pinche gente. La voz de Fer. Bueno, mi voz incluye autotune. No es que yo le ponga autotune al 100. Mi voz ya viene incluida el autotune. Colabora con Mirandita. Ay, Juan es muy linda. Mirandita. Me encanta. De verdad. Ay, ojalá. Necesito ir a México pronto. A México. Pero no sé cuándo voy a ir. Pero quiero ir. Fer, te cae bien la Yeri. No la conozco en persona. Nunca la he visto en persona. No sé cómo es. Pero, o sea, por lo que veo en redes, se ve bella. Por otro lado, vámonos con la Yeri Moa. Ya que nos estuvo contando que Mitch Molina la escribió muy enojada. Veamos todo lo que pasó entre ellas a continuación. Contexto de lo que dijo Mitch Molina de Yeri. Me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje a alguien que por... Como que así no me la da pedo. Que por qué hablo de ella. Que por qué hablo de ella. Que por qué le digo su nombre. Que no sé qué. Y vi que hizo un en vivo. Y que hizo un en vivo. Y dijo lo mismo. Que, ay, ¿qué es eso? Vi que hizo un en vivo. Que por qué hablo de ella. Que por qué digo su nombre. Que por qué no sé qué. Y me mandó WhatsApp. Me mandó unos audios. Así bien verguera. Que por qué digo su nombre. Que no sé cuánto. Que no que había dicho. Que no iba a decir su nombre. Ay, maras. La verdad. Una sarta de cosas. Una sarta de cosas. Me mencionó a mí. Entonces, si somos tan irrelevantes. Pues, ¿qué problema tiene con que opine cada quien de las cosas? Yo simplemente dije que no podía. Que no. O sea, la perra vida. No, no que me pagaran porque no puedo hablar de ella. Era lo que se suponía. Y ya de ahí. No, que Mitch Molina dijo que no. Ay, ojalá que ella en algún momento saque. Lo dijo sarcásticamente también. O sea. Entonces, no solo la mustia soy yo. No solo yo soy la que avienta la piedra y esconde la mano. ¿Verdad que no? Porque son buenas para decir. Ay, pulanitas hacen comentarios pasivo-agresivos. Pulanitas hacen mustia. Esto. Ajá. Y luego. Y luego. O sea. La neta. O sea. Yo. Como les digo. Ustedes pueden checar mi historial de polémicas. No es mi contenido. No me gusta. No. No es lo mío. No es lo mío. Ni me gusta. No. No. Mi salud mental no me permitiría hacer ese tipo de contenido. Y llenarme de tanta basura. Tanta basura de comentarios ofensivos. De comentarios así. Sí, así. Cuando hago videos de que de outfit. De cuándo ando yo hablando mal de otra gente. Nunca. Nunca me ando metiendo precisamente con nadie. Por eso se supone que llegué al acuerdo con ella. O sea. Es a lo que voy. Es a lo que voy. Y aunque me digan. Ay, no. Dijo mi nombre. Dijo mi nombre. Cuando quedamos que no nos íbamos a volver a mencionar. ¿No? Entonces. ¿Dónde está la congruencia? Voy a ver. Vuelvo a lo mismo. O sea. Es solamente eso. Yo me aguanté. La vez que hablamos por teléfono. Y me pendejío y todo. Y yo prudentemente. Cálmate. No grites. Te escucho. O sea. Bueno mames. Como mi viejo le digo eso. De que amor. Tranquilo. No. O sea. Porque en mi entorno no es eso. No es eso. Por más desmadrosa. Contoredora que yo sea con ustedes. Mis maneras de resolver los problemas no son así. Y no. ¿Qué te quedó callada? No. ¿Qué es esto? No es mi manera de resolver un problema. Lo siento. Entonces. Es lo único que les estoy diciendo. Lo único. Chicas. Que yo siempre ando diciendo que a mis señoras. No se metan en problemas. No digan esto. Quédense calladas. No sigan el juego. Pero ya párenle. No mames. O sea. Es poquito. O sea. ¿Qué les pasa? No. Todas las personas que estamos en redes sociales. Vamos a estar aguantando hate. De todo el grupo de gente. Que viene a decir por la pendejada. O sea. Yo no. O sea. Ya. Ya párenle. Por otro lado. También nos dijo que descubrió a Naim. Tratando de ser la infiel. Uy. ¿Será que ella lo está agarrando a toda costa? Una vez le caché a Naim que se iba a ver con otra. Y no me lo quería decir. Me decía que se iba a ir con un amigo piloto. Y yo. Amor. ¿De dónde vas a sacar un amigo piloto? No mames. Y él es que tengo un amigo piloto. Y tengo que ir con él. Y se iba a ir con otra. Se iba a ir con la hermana de su amigo. Hermanas. Quedé como un loco. Y sí me lo confesó. Ya después me lo confesó. O sea. En el momento yo le dije. Me estás mintiendo. Yo le dije a Naim. Me estás mintiendo. Le dije. Me estás mintiendo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Dije. Me estás mintiendo. Y él así de. No, no. Es que tengo un amigo que es piloto. Y que no sé qué. O sea. Real. Es muy tonto para andar mintiendo. Y ya. Y yo. Dije. Me estoy dando cuenta que me estás mintiendo. Y se empezó a reír. Le ganó la risa. Porque neta no sabía mentirme. Y ya. Y ya hasta que. Que pues ya. Y pues obvio. No dejé que se fuera. Se quedó conmigo a dormir. Porque ya se quería ir con otra germo. Pero les digo. ¿Por qué se quería ir con otra germo? Porque andaba ardido. Andaba ardido. Porque yo andaba. Igual viéndome con otros breons. Esto fue antes de ser novios. No sé. Entonces el vato. Me dijo que. Ya no iba a quedarse a dormir conmigo. Que nomás iba a ir a mi departamento. Me iba. A hacer el tiqui tiqui traca traca. Y se iba a ir. Que no se iba a quedar a dormir. Y pues yo me ofendí. Que no se quisiera quedar a dormir conmigo. Porque a mí me gustaba. Que se quedara a dormir conmigo. Naim. Siempre me ha gustado. Dormirme con los breons. No sé. Y también estuvo hablando de Odalis. Ya que dijo que no sabe. Por qué ella tiene tantos problemas. Con ella. Mientras que Odalis. Le dijo que es una vacía. Hueca. Y naca. Veamos todo lo que se dijeron. A continuación. Jerry dice que. La del problema es Odalis. Porque por ejemplo. Ella se lleva bien con Minnie. Ambas. Ya maduramos. En ese aspecto. La Mimillo. Ya no queremos pelearnos. Queremos estar bien. Y cada quien con su rumbo. Pero la Mimillo. No va a lanzar en directas. La Mimillo. No anda diciendo cosas en noble sentido sobre mí. Y yo tampoco ando diciendo cosas en noble sentido sobre la Mimillo. Ahí está el claro ejemplo. Y la Mimillo. Nos odiábamos. Es así. Nos odiábamos. Nos teníamos una tienda de la Mimillo. Ustedes se acuerdan. Manas. Fue hace poquito. Fue hace un año. La Mimillo. No nos podíamos ir en pintura. Y ahorita nos vemos. Y hasta nos saludamos. Nos saludamos. Y bendiciones. En directas. Y hoy. Es que no. Cuando. Cuando me encanta diciendo cosas en noble sentido sobre mí. Jamás. La Mimillo no se mete conmigo. Yo no me meto con ella. A con ella dijimos. Sabes qué. Queremos estar bien. Ya no queremos estar peleadas. Y ya cada quien su rumbo. No somos las amigas más cercanas. Ni nos poniéndamos ahí pegadas. Pero Mimillo estamos en paz. Y no hemos vuelto a pelearnos nunca más. Y punto. Pero ¿saben qué? Si la Mimillo otra vez estuviera con sus mamadas. Tirando mi directas. Claro que nos volveríamos a pelear. Y claro que la mandaría mucho la chingada. Pero no es el caso. Mimillo y yo ya. Miren ya. 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 Cada quien su rumbo. Y pobrecita. La verdad. Me da mucha tristeza. En su ser interno. Porque tiene mucho. Tiene mucho externamente. Pero internamente está vacía. Internamente está vacía. Y de verdad. Espero de todo corazón que ella encuentre la paz. Que encuentre la tranquilidad. Porque de verdad. No sabe el karma que se le viene encima. Por ser la persona que es. Por ser la persona que ha destruido a muchas personas. Entonces ella solamente piensa en sí misma. Y está bien. Está bien pensar en uno mismo. Pero cuando eres prudente. Cuando eres empática. Porque mientras no afectes a alguien más. Está bien pensar solamente en ti. Pero cuando estás atacando. O estás metiendo a segundos o terceros. Ya es un problema. Ya es un problema. Yo no me voy a rebajar ni verte ya. Nunca. Es una persona vulgar. Y yo no soy eso. Así que lo siento mucho. Así como ella me dice en mustia. Yo le puedo decir que es una naca. Y sin valores. Y no tiene modales. Y es muy vulgar. Entonces si ella se burla de mí. Yo también la voy a atacar de esa manera. Porque es muy vulgar. Entonces. Unas por otras. Ay. Le quitas el audio a eso. Totalmente. O sea. Si me hacen muy chistoso. Te vas a poner algo. Es muy importante. Es muy lógico. Eso de que. Si me pueden atacar diciéndome. Mustias en el otro. Entonces. Si yo le digo sus verdades. También se van a atacar. O sea. Eres una persona entonces vulgar. Y eso te hace feliz a ti. Te felices. Entonces no te metas conmigo. Porque. Yo voy a accionar. Normalmente. Una cosa es que sea buena gente. Y ajá. Pero si te metes conmigo. Yo no me voy a quedar callada. Habla con nosotros. Vas a hacer su like. Y que. Mustia perra esto. Porque es la única manera que sabe defenderse. Y la gente la helada. Porque es una persona muy vulgar. Entonces. Es la única manera que sabe. Aprenderse. O fundiendo. Y aprendiendo. Otras personas. Es la única. Porque cosas coherentes. Nunca les he hecho. Y bueno. Ahora vámonos con Kenia Oz. Que nos estuvo contando. Que sabía que iba a tener polémica. Por haber dicho. Hay que tener más dinero que seguidores. Y es que al parecer. A ella solo le importa el dinero. Veamos lo que dijo a continuación. Lo puse. O sea. O sea. Yo antes de poner. La descripción. Como que yo dije. La gente se va a atacar. Pero dije. O sea. Es una canción. Igual la voy a subir como en mis stories. Para que vean que es una canción. Y demás. Dije. Güey. Qué impresionante. Porque si yo tuviera. Unas cadenas aquí. Ya tú sabes. Papi. Y yo hablar así. Y dijera. Todas las mujeres son mías. Y que no. O sea. O sea. Ahí. Todo el mundo fuera. Como que. Nada pasó. Pero como fue. Una mujer. Que lo puso. Y que. Que dijo. Mira. Estoy viajando. Bla, bla, bla. O sea. Muchísima gente. Se ofendió. Sentí como. O sea. Yo personalmente. Yo lo sentí. Dije. Será. O el hecho de ser mujer. Te molesta. Que una mujer esté logrando. De alguna manera. Sus metas. Y sus logros. Porque para mí. Si es un logro. Viajar. En un avión privado. Porque. A veces me tenía que levantar. A las 3 de la mañana. Para tocar en otro show. Y sin dormir. Llegaba. Ustedes vieron que. Hace poquito. De tantos. De tantas fechas. Me. Casi me desmayo. En un show. Entonces. Claro que es un logro. Más allá. De viajar en privado. Y de que sí. Me veo cool. Y demás. Más allá de eso. Llego tranquila a mi show. Llego descansada a mi show. Tengo trabajando. Muchísimo. Para que. Este tipo de. De cosas sucedan. Estoy generalizando. No estoy diciendo que. Solo los que hablan así. Y demás. O sea. No. Estoy generalizando. Solo los de. O sea. Que muchísimos. Pueden hacer esos. Y entonces. Como. Guau. 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 Que top. Que nada. Pero como yo lo hice. Y soy mujer. Y te estoy diciendo. Ah. Yo también puedo. Y más allá de la frase. Porque es una. Una. Un pedacito de una canción. Muchísima gente. Se ofendió. Y bueno. Hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto. De las noticias y novedades. Que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme. Mandar un saludito muy especial. A todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son. Que en el video de hoy son. ¡器, a la vez, a la vez. ¿Cómo te hace un majeo? Seatchlusses. ¿Se encuentran a la manera? Serdense. Gracias. Pues, mira estos mar institute. ¡Eres tanes! Oh my god, I'm so sorry, I'm so sorry.